Amala se lanza ahora Medanal por la parte central, Gray Amala domina, Medanal a la carga en los metros, decisivo dominando Gray Amala, Medanal insiste también, Arlín trata de colarse por la parte interior de la pista, se defiende Gray Amala, Arlín a la carga con Medanal, Arlín, Arlín por dentro duro le llegó Arlín, pasando a ganar Arlín la número uno, y le ganó Arlín número uno, segunda Gray Amala, tercera Medanal, cuarta Backbone y quinto lugar para Zondon en el sexto.